hola hola qué tal mis amigos este que les habla su amigo Julián Ramírez para invitarlos el día de hoy les quiero compartir un tema nuevo un tema de estreno a la manera al estilo de grupo Ochoa Boys el grupo joven de pueblita la bella hoy al estilo sonido pirata te lo queremos compartir queremos que seas tú el juez que nos digas tú qué tal qué te parece este temita Ochoa Boys grupo joven de pueblita la bella vamos a ver vamos a invitarte a escucharlo queremos que lo escuches que nos des tu punto de vista el grupo joven de pueblita la bella Ochoa Boys y sonido pirata para allá para acá vamos a ver qué te parece parte de sonido pirata mira nomás temita de estreno Ochoa Boys se llama vamos a invitarte a escuchar a bailar ese bonito temita de los temas que le cantan al amor sí señor llegaron los traviesos traviesos que suena la matraca hoy nomás el famoso chamacón el changuito el lágrame es al pánico el chónforo y el chaparro la era del infierno ándale gustavo llegaron los carnalocos pidal allá dolores hidalgo hoy nomás por haberte encontrado justo en el momento ándale felipe contreras todos los calaverudos hayanis vigil pan hidalgo hoy nomás venga ese sabor el famoso mocho donde el escuadrón 201 hayanis zapalapa ya nos acompaña toda mi gente de la ciudad de méxico ya llegaron los inseparables o deber allá en zacatelco ese grupo joven pueblita la bella Ochoa Boys hoy nomás que tema son las temitas que le cantan al amor vamos a bailarla pirata llegó lorena llegó lorenita toda mi gente de tlaxcalita la bella venga ese sabor pirata toda mi gente de allá en boyotzingo no hector y tv allá en nueva york para allá para acá para allá para acá hoy nomás por haberte encontrado justo en el momento que me haces todos los inseparables forever que ya nos acompañan que me hiciera feliz hoy nomás que bonita canción que bonito tema no importa la gente que hable o critique llegó Felipe Contreras todos los calaverudos a Yanis Vigilpan viva México viva Guerrero todos los traviesos llegaron los traviesos de 106 el famoso el chamacón el chanquito de lágrimas el pánico y el chofro traviesos que suene la matraca tra 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 traviesos la 106 hoy nomás mira nomás pirata ese temita de Ochoa Boys hoy con sonido pirata para allá para acá para allá para acá bueno mis amigos ahí les presentamos ese temita del grupo joven de lo nuevo novecito esperemos que sea de su más completo agrado Ochoa Ochoa Boys Ochoa Boys bueno en esta ocasión vamos a seguir mandando saludos para el famoso Gustavo la era del infierno llegando y barriendo ya llegó mi Gabe Ross Toñeras Primos del Callejón el famoso Gustavo la era del infierno ya llegó el Kevin Nolasco que nos acompaña pa allá pa acá pa allá pa acá bueno vamos a seguir mandándole saludos para el famoso Ray el Esteban loca pa allá pa acá ya nos acompaña llegó mi Tavares que estuvo acompañándonos aquí en este cumpleaños un gusto y un placer tener a Tavares ya llegó la famosa Chapis que anda pa allá y pa acá ahora ya es Chapis la trailera pirata cálmate Chapis pirata claro que sí vamos a saludar en exclusiva para para Héctor y TV y su amor 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 hasta Nueva York que ya se está reportando sí señor ya llegaron los hermendaris allá de Tlaxcalita la Bella que allá nos vemos este domingo con todo el espectáculo del señor César Juárez sonido fantasma pirata pirata y sonido fantasma toda la gente del estado de Sonora ahora Gracias. 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 Gracias.